¡Fuente un aplauso! ¡Vamos Cindy! ¡Vamos Cindy! ¡Vamos Cindy! Yo soy el más وبachero, que se pasea por el Malecón La regaza mal perdonar,兄 abrimos el ritmo para gozar Porque dicen que no tengo pa乾, pa, pa-pa-pa-pa Llega muy fuerte la cintura Llega Santa para acá Déjame sentir mi Anfang de esta sabrosura Que no puedo más Sí, señores, dicen que soy panchero Con este ritmo no se abandran Todo, todo, vamos a gozar un puñero Sí, señores, dicen que soy panchero A la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a gozar No, 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 no Mira cómo se animará Sí, señores, dicen que soy panchero Dicen que soy en la punta y que no me dan Te voy a romper los pueblos Sí, señores, dicen que soy panchero Que ya me oigan a la noche, mamá Que escucha cómo suena el pan, mamá No, 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 no No, 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 no